El propio Arguedas, en unas famosas entrevistas que concede en los últimos años de su vida, por ejemplo una que es muy buena, que le concede a Tomás Escajadillo, que es un estudioso, uno de los más importantes de la obra de Arguedas, él mismo dice, reflexionando, que sus libros tienen un proyecto creador en el cual el espacio representado se ha vuelto cada vez más amplio y más complejo. Al comienzo representaba caceríos, pueblos pequeños, después pasa a una capital de provincia como Puclio, después a una capital de departamento como Abancay, Baja Rica, en Purovilca. Entonces, él mismo ha ido ampliando, o sea, el mundo de Arguedas es un mundo que cada vez más se prepara a representar o querer representar todas las ángeles. Arguedas subrayó en sus primeras reflexiones, y todavía lo decía en las entrevistas que le hacían en la época de Pum, subrayó que su tarea como escritor era una pelea incendial con el idioma. Él subrayaba que el problema de él era cómo quechuzar el español, era cómo lograr transmitir en un idioma distinto como el español la sensación de que estábamos leyendo quechua. Que los ríos profundos lo logra de nuevo extraordinario porque las frases están ordenadas con giros que hacen recordar la sintaxis del quechua. Entonces, da la sensación, porque en toda la sangre, como uno se da una cuenta, hay pasajes en los cuales los indios se están hablando en quechua. Y Arguedas lo ponen en español, cuando rendemos ilusión en la mina. Entonces, hay un riesgo, ¿no? Estás usando otro idioma, pero de una manera que parezca quechua. Con la construcción. Entonces, como Arguedas leyó mucha importancia a eso, y tiene razón porque el instrumento principal de un creador literario es el idioma. Entonces, él subrayó siempre eso, y eso fue lo que inicialmente más admiraron de él, ¿no? Incluso yo me acuerdo de un artículo de esos años, ¿sabes? Vivo Arguedas, que salió en la revista Casa de las Américas, del gran crítico uruguayo Ángel Rama, mucho antes de que creas un libro, que notaba. Un artículo pone diez aportes de las narrativas panamericanas. En la vida de Arguedas, dice que una de las mayores hazañas de la narrativa panamericana es que se enriquece el español con lenguas indígenas. Ejemplo, Arguedas. Arguedas piensa, piensa que toda la cultura andina es una cultura que potencialmente condena el orden actual, ¿no? El orden actual, que es un desorden del orden anterior, que es una... Se ha perdido la relación con la naturaleza, la relación comunitaria. Se ha instalado un orden, por decir así, desnaturalizado. Se ha perdido antinatural en el espacio mítico de Arguedas. Entonces, la vuelta es regresar al orden perdido. Por eso a él, cómo le emocionó. Y acá se estuvieron, me acuerdo que Capsoli lo contó con detalle, porque conocía aspectos que yo no, cuando vino un año, Capsoli contó la emoción que con Josafat Roel Pineda escucharon por primera vez a unos indígenas que les contaban versiones del Incario. ¿Cómo dice Capsoli entonces? Pero además, detrás de las danzas y las representaciones andinas, siempre hay un ajuste de cuentas, ¿no? Donde la cultura, entre comillas, explotada, dominada, sometida, le voltea la torta, ¿no? Por eso le interesa mucho Yaguar Fiesta, y eso. En Arguedas le ha interesado supraer que es una cultura potencialmente revolucionaria. No sé si te explico, ¿no? Ahora, Alguedas yo creo que eso ya lo había intuido, incluso en la etapa de Yaguar Fiesta, el 41, pero sus estudios de antropología le permitieron, leyendo a Balinowski, a David Ruhm, entender que el pensamiento mítico, lejos de ser despreciable, es una forma, ¿no? Una forma muy coherente de pensamiento. O sea, le ayudó, él había tenido la suerte de vivir ese pensamiento mítico desde niño, y ahora encontraba en su estudio de antropología una fundamentación de la epistemología, del mito, pero aparte, le fascina darse cuenta que hay autores como Rulfa, que se va a decir con mucho cariño en el zorro arriba, darse cuenta que hay una comunidad de gente que está interesada, como él, en otros países, que hay una vertiente en la narrativa hispanamericana que se acerca a esto, la nueva narrativa, entonces, yo creo que eso lo emociona. La manera como el capitalismo transnacional destruye los principios comunitarios y el respeto a la naturaleza, no me da por qué están poniendo el planeta al borde del desastre, ¿no? por acumular ganancias y todo, les importa un pito, o sea, el desarrollo del capital contradice los grandes valores de la cultura nena, pero también en su tiempo, por lo menos, la gente que formulaba cambios revolucionarios, ¿no? sostenía que también era otro del pueblo, ¿sabes? ¿a qué edad se sentía acorralado? ¿qué hago? ¿no? Y él está tratando de crear una fórmula en la cual se salvaguarde la cultura andina y se vea en la cultura andina un principio que puede orientar a un cambio profundo de la sociedad, ¿no? O sea, está cada vez se comprende más eso y eso en lugar de ser algo como lo atacaban a su tiempo refleja una gran intuición, eso es lo que mucho se comenta y hace que toda la sangre dejo de estar muerta, sea una novela que motiva mucho los estudios actuales así que se ve la complejidad del libro en varios campos también en el campo por ejemplo que pueda influir en una visión que va a influir hasta como le digo hasta la teología de la liberación también de otro lado está como apoya los levantamientos no hay que negar su apoyo a gente como Hugo Blanco en la novela hay personajes marcados la curcu la curcu es un también con todo el elemento mítico la esposa de Fermín los personajes femeninos son muy interesantes en todas las ángeles el que era tan pobre en personajes femeninos ya había comenzado a retratar a Felipa en los rios profundos la chichera pero acá uno ve la esposa de Fermín es muy intuitiva la curcu poco a poco uno va habiendo desarrollos bueno yo lo que quisiera transmitir es que Todas las Ángeles es una novela que residencia a la nueva narrativa tiene distintos tipos de técnicas una composición casi de collage de escenas ¿no? un escenario otro escenario hay hay una capacidad de crear contrapunto y lejos de ser una novela fallida de mucho menos es una novela muy muy poderosa otra manera de leerla es establecer correlaciones con el mundo de Sánchez ajeno ¿no? porque hay unos puntos en común entre Benito Castro y Renón Huilcar yo creo que ese es un gran diálogo ¿no? cómo cómo volver a tu pueblo y colaborar a los cambios revolucionarios está Benito Castro que regresa y quiere hacer el enfrentamiento armado a Menábar ¿no? entonces cómo de la lectura de un desancho de ajeno uno pasa a la lectura de todas las sangres son dos grandes novelas son dos grandes novelas